En la colonia canadiense 2, sujetos desconocidos irrumpen en horas de la tarde y de forma consecutiva realizando múltiples robos, robando pertenencias que tienen que ver con agro, algunas herramientas, teléfonos, inclusive dinero del interior de sus domicilios. Después de un trabajo minucioso del DASI, del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la PELCC, se logra identificar a los autores a quienes presentamos en este momento, Cecilio Menacho Paz, ex-secluso de Palma Sola, Ignacio García Ipi, alias Pelagato, ex-secluso de Palma Sola, Edwin Chubi Roca, este último no tiene antecedentes, y un prófugo, Lorenzo García Ipi, alias Lorenzo, también ex-secluso de Palma Sola. Los mismos que fueron arrestados a partir de que estos se llevan aparatos telefónicos, y a través del GPS logramos su ubicación y posteriormente la identificación de cada uno de ellos. El caso está resuelto, se han declarado autores confesos de diferentes robos en la colonia canadiense, y a la fecha solo resta terminar con la aprehensión del último, Lorenzo García Ipi, quien se encuentra prófugo con la finalidad de eludir responsabilidades emergentes de su conducta dolosa.